Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos. Les traemos información, bueno, tal cual como están viendo en este momento en sus pantallas, de uno de estos, bueno, malacates, ¿verdad? El cual lo que hacía era, hablaba y alquilaba lo que son vehículos, camionetas, lo que fuese, ¿verdad? Pero después ya no lo devolvía. No lo devolvía y entonces lo vendía. Por si fuera poco, lo vendía a través de las redes sociales. Lo subía después y lo ponía a la venta en Facebook, por ejemplo. Así es. Y después los dueños, ¿qué onda? Ahí esperando sus vehículos, pero nunca llegaban. Pero uno de estas personas vio que él había posteado su vehículo en Facebook y en ese momento habló rápidamente para lo que era la PNC, para que lo toparan al pal borro y al cerco. Vamos a ver por acá de qué se trata entonces esta información. Acá tienen, esta es la persona, miren, pero ¿qué se menciona de esta persona? Bueno, aquí están los detalles y se los vamos a mostrar en este preciso instante. Menciona por acá que Emerson Eduardo Ortiz alquilaba vehículos, no los regresaba y después los publicaba en Marketplace. Es decir, tal cual como se los estaba mencionando, ¿verdad? Después aparecía que ahí en Facebook él los estaba mostrando para venderlos. No hijo el hacha, ¿quién lo mira, verdad? Usaba documentos falsos para hacerse pasar como el dueño de los carros. Hoy fue capturado, dice por acá, tras una investigación cuando trató de usar el mismo modus operandi con otro vehículo. Se trasladó hasta Ciudad Real, Santa Ana, a rentar una camioneta y cuando debía regresarla, ustedes ya saben qué es lo que hacía entonces, ¿verdad? No lo hizo, no la regresó. Entonces, vámonos, dijo el dueño, ¿verdad? El dueño de la camioneta al ver publicado lo que era su carro en lo que era las redes sociales, de inmediato hizo esa denuncia de este sujeto. Nuestros agentes investigaron rápidamente también para poder toparlo al palmo realcerco, hasta dar con este delincuente que fue capturado en Tonacatepeque, San Salvador. Se menciona también que en el procedimiento se incautó una camioneta, un teléfono celular y una licencia de conducir, ¿verdad? Si es que esos eran los documentos que se le incautaron a esta persona, nadie, absolutamente nadie que pretenda burlar a la justicia de nuestro país de Salvador va a quedar en la impunidad. Esas son palabras que ha dado a conocer la PNC, es decir, le van a decir pum 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 pum, tome su pan con chumpe. No permitiremos que los salvadoreños honrados sean perjudicados por este tipo de delincuentes. Ahí tienen, no se les va a dar chance a estos delincuentes de que se acaben. Bueno, que fríen de esta manera al pueblo salvadoreño, porque venimos saliendo de una cosa, pero no estamos dispuestos a entrar a otra, ¿verdad? Así es que mejor las soquen ellos, porque el pueblo no está dispuesto. Así es que el pueblo además ya le perdió el miedo a todas estas estructuras delincuenciales y en cualquier momento simplemente se agarra el teléfono, se les denuncia o se hace una grabación y ya les tronó la cacerola. Rápidamente llegan las autoridades. También aquí pueden ver estas imágenes que se compartían de esta persona, ¿verdad? Aquí está, ahí lo tienen, lo que era la camioneta, la cual había ya puesto a la venta, la rentó y la puso a la venta. Aquí también un vehículo, miren, así era como operaba, ¿verdad? De esta manera era que hacía, él alquilaba y después inmediatamente alquilaba, conseguía los papeles falsos o los papeles chuecos, como quieran llamarlo, ¿verdad? Y ya después se encontraba ahí, entonces diciendo, no, pues este es mío y se los vendo tanto, ¿verdad? Y después se hacía de los panes chucos que nunca lo iban a encontrar. Yuca la situación, ¿verdad? Así es que, porque imagino que yo no entiendo cómo este tipo de personas puede vivir, ¿verdad? O me imagino que quizás hasta reunir cierta cantidad y después zafarse del país, ¿verdad? Porque hacer eso, no regresar el carro a donde lo ha rentado y después se lo encuentran, lo encuentran a esa persona, cree que le va a ir algo bonito, ¿verdad que no? Para nada, le van a decir pum, 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 ahí en el mismo puesto, tome su pan con chumpe, le van a decir. Bueno, vamos a hablar también de otro caso que ha sucedido en el territorio nacional, donde estos miembros de las estructuras judiciales no entienden aún, no entienden aún que ya no pueden hacer nada, ¿verdad? Ya ellos no dominan, ya el territorio no es de ellos. Ahora el territorio es nuevamente el pueblo salvadoreño. Y somos nosotros los que tenemos el derecho de andar de un lado para otro, como es el del farolito, de aquí para allá. Y ellos, bueno, lo único que tienen es derecho de no hacerle nada al pueblo salvadoreño, porque a lo contrario, ra, 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 ya sabes, ¿verdad? Así le va a tocar, todita por parte del pueblo salvadoreño. ¡Todita! Bueno, tenemos el caso acá de este miembro de estructuras delincuenciales que andaba encuetado ahí, tal cual como ustedes lo están viendo, ¿verdad? Miren, este es el cohete que se manejaba. Ahí está, todo mojoso, pero sí hacía daño, ¿verdad? Causaba la muerte a las personas. Bueno, se menciona por acá, en el Cantón Arenales de Ciudad Delgado, capturamos a Jaime Francisco Hernández González, alias el trompeta. ¡Vuela, el trompeta! Ahora va a tener que tocar conciertos entonces, pero en los centros penitenciarios, ¿verdad? Ahí junto al burrito bien maiciado. Se le decomisó un revólver y tres cartuchos que utilizaba para amenazar a sus víctimas. Enfrentará ahora la justicia por sus delitos. Ahí está, ¿verdad? El cohete y esta persona, la cual, bueno, va a tener que enfrentar la justicia, ahora ya ha sido capturado, va para los centros penitenciarios donde lo espera, como ya dijimos, el burrito bien maiciado, ¿verdad? Así que, como ya saben, las autoridades y el presidente Nayib Bukele no andan amagando, ni mucho menos el fiscal general de la república. Ahí andan, parejo, los agarran, agarre contra mil, ¿verdad? Vos sos, vos sos, vos sos, y si no sos, te pareces, papá. Venga, che, con chupapin, que sea, y le dicen, en menos de que un chumbum, ¿verdad? Hasta el pecho, adentro con Jutepeque. Bueno, vamos a ver otro de los casos. Continúa lo que es esta guerra contra las estructuras trincuenciales, y vemos acá como también, dice, la guerra contra las estructuras trincuenciales sigue ejecutándose a nivel nacional, pero también la división de cumplimiento de discusiones judiciales está trabajando para llevar ante la justicia a todos aquellos que tengan cuentas pendientes. Cuidadito, ¿verdad? Dice, este es el caso de Elmer Bonilla Mercado, de 45 años de edad, quien ya fue condenado, mencionada por acá, por el Tribunal Quinto de Sentencia por el delito de homicidio agravado. Hoy fue capturado ya que se encontraba prófugo. Así es que no se pueden escapar del brazo de la justicia de nuestro país de Salvador. Ningún delito queda en impunidad ahora. Este sujeto asesinó con arma de fuego a una mujer de 25 años el 12 de agosto del 2020 en Apopa. En este nuevo El Salvador, ningún homicidio se quedará en la impunidad. Ahí tienen, de esta manera, así responden las autoridades a todos estos, los cuales se quieren pasar la ley por el arco del triunfo, ¿verdad? No se les va a permitir. Así es que por más carita de felices que pongan, pero allá los espera el burrito bien moheseado. Bueno, hablando de más casos, ¿verdad? Tenemos este otro, el cual, bueno, causó un accidente y derribete cuando le hacen la prueba de Alcotés, está bien a Pichinga, bien a Sirindanga, como bolito cunetero, ¿verdad? Carlos Alfredo Dimas Rosales, de 39 años, conducía un vehículo sobre la ruta militar en San Miguel cuando provocó un accidente de tránsito. Al realizarle prueba de Alcotés, dio positivo con 368 grados. ¡Vuela, chaval! 368 de alcohol. Bueno, ni modo, será procesado por conducción peligrosa. Así es, las autoridades mencionan que no van a permitir que este tipo de conductores pongan en riesgo la vida de los salvadoreños. Así es que miren, aquí está, esta es la imagen de esta persona, con la carita de, bueno, afligido, se le ve, ¿verdad? La cara ahí de afligido, pero ni modo. Aquí es el momento exacto cuando le dijeron, soplá, mijo, y sopló, y miren, el hacha, 368 grados de alcohol en San Miguel. Sí que andaba bien a pichinga, ¿verdad? ¡Vuela! Se pasión la sopa, los frijoles, ¿verdad? ¡Frijoles! Así es, y después ahí andan diciendo ¿qué onda, sí, qué hice? Pues yo no he hecho nada, si yo soy una blanca palomita, no sé por qué me están capturando, que me digan, que me lean mis derechos, dice. Bueno, ahí está, mis amigos. Bueno, ahora les quiero mostrar otra excelente noticia, y es que el día de ayer, gracias a Dios, en primer lugar, fue otro día más, con cero homicidios a nivel nacional, tal cual como se los muestro acá. Finalizamos el miércoles 13 de diciembre con cero homicidios a nivel nacional, ¿verdad? Excelente, mis amigos. Esto es lo que a nosotros, los alpaboneros, nos encanta, ¿verdad? Nosotros no nos aburrimos de escuchar que ha sido un día más con cero homicidios. Es más, le pedimos a Dios que hayan muchos días más como estos. Así es, sin homicidios. A diferencia de otros, los cuales andan ahí a través de las redes sociales, diciendo que aburrimos, que para qué decimos que hay días con cero homicidios, dice. No, pues, eso significa que familias salvadoreñas no lloraron la muerte de un familiar a manos de las estructuras delincuenciales, sino que es todo lo contrario. Gracias a Dios y gracias al gran trabajo del presidente Raúl. Bueno, mis amigos, en este preciso instante les invito también a ustedes a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún semento informativo de lo que ocurre en nuestro país de Salvador a través de este, su canal, Alerta Mundial 503. Peticiones. Hasta la próxima. ¡Vámonos, DJ! ¡Suéltela, pues! ¡Salud!